¿En qué momento el INCODER empieza a moverse para retornarle a usted dos de los cinco títulos de la familia? Hace cuatro años para acá. Hace cuatro años yo empecé a atacar al INCODER. Porque el caso de nosotros es, porque en el 97 el INCODER viene y le da los títulos a los señores Gutiérrez. El INCODER. Entonces a mí quien me robó, que yo siempre lo he dicho, a mí quien me robó y quien me quitó la tierra es el INCODER. Porque el INCODER sabía que esa tierra era de Miro Salabardía. ¿Por qué tenían que adjudicarse a los Gutiérrez? ¿Quién se las adjudicó? El INCODER. El INCODER de Montería. ¿Usted conoce a algunos funcionarios de la época que hicieron esos trámites? Yo cuando fui con mi papá, el jefe de zona era el doctor Prieto. Era el doctor Prieto y a él le informemos. Doctor, nosotros nos tenemos que ir. Usted sabe lo que para acá va a pasar. Además que mi papá no solamente no pierde la finca. Mi papá le quemaron un granero, quemaron un carro. Mi papá se le llevan casi 200 animales, ganados. Se llevaron betas, se llevaron sillas, llevaron de todo. O sea que a nosotros nos dejan en la calle, totalmente en la calle. Entonces hoy en día el INCODER viene a decirte que ya nos dan dos títulos. Y ayer en la reunión, ayer se reunieron en Bogotá. Y supuestamente la información que tiene el INCODER hay que entregando. Bueno, entregando el proyecto productivo ya el INCODER ha dado el 100%. Y yo no sé cuál será el 100% porque si ellos a nosotros apenas nos entregan dos títulos, de cinco títulos. De cinco títulos apenas han entregado dos. Además no han entregado ni la tierra en Córdoba porque la tierra no me la han entregado. Usted sabe que fue algo simbólico en Montería y no fuimos ni a la tierra. Ese día que usted recibió los títulos de manos del director del INCODER, del ministro de Agricultura, estaba la OEA y la Comisión de Reparación. ¿Usted qué sintió y qué siente tantos meses después? Para la familia de Salabarría, no solamente para Marisa, para toda la familia nosotros pensábamos que ese era el día, el cambio de la vida de nosotros, que nosotros pensábamos que nosotros íbamos a cambiar. Que nosotros, que ya esta pobreza que nosotros la ha manejado 20 años, nosotros ese día la íbamos a dejar atrás. Y totalmente fue una mentira. Eso fue una mentira y un engaño. Nosotros, la familia de Salabarría, nos sentimos engañados del Estado. Nosotros nos sentimos engañados porque es que el Estado solamente entrega unos papeles. Ni nos dio proyectos, porque hace cinco meses nos ofrecieron un proyecto y dicho proyecto ni en Córdoba, pero ni aquí. Pues en Córdoba no lo daban por la seguridad. Y en Magdalena tampoco ha llegado proyecto. Vienen a hecho comitésis sobre comitésis y no llega nada. Entonces nosotros nos sentimos engañados. Ese día usted reclamaba y hablaba fuerte de que pensar en volver a la tierra era imposible. Imposible. ¿Por qué? Era imposible porque ahí todavía sigue la gente armada, como se lo dije yo ese día en ministro. Ahí siguen todavía la gente armada. Y para Salabarría volver allá eso es imposible porque si sigue ese mismo grupo y no tenemos una protección del Estado porque no la tenemos, porque ellos se comprometieron que iban a montar una base militar allá y allá no hay ninguna base. Y ahorita en enero usted volvió porque intentaba recuperar algo de qué era lo que iba a buscar allá. ¿Cómo fue su vida allá en medio de tanto riesgo? Yo me decidí porque yo tengo dos hermanos allá y desde enero quedaron allá. porque es que uno se pellizca en carne propia que entonces ¿dónde está el esfuerzo de 20 años luchando y 4 años trabajando para que nos entregaran esas tierras? ¿A usted la han vuelto a amenazar, la han vuelto a intimidar para que no vuelvan? Sí, y a mis hermanos también que están allá, les prohibieron la entrada. Y me dejaron razón, los señores de los grupos me dejaron razón ahí y me dijeron que dígale a Marisa que nosotros sí sabemos que esta tierra es de ella, pero que acá no entre más con policía. Que acá a Mundo Nuevo no entre más con policía. O sea que usted Marisa y su familia no volverían a Mundo Nuevo. Por lo que vemos y sin protección de la ley no podemos hacerlo. Pero seguiremos luchando porque es lo único que tenemos. Con lo que contamos y lo que tenemos que es algo que vamos a venir luchando es eso. Y esa ha sido la presión que yo quiero dar al Estado, que el gobierno mire que cómo van a restituir tierra sin entregarle las tierras a las víctimas. Ese día todo el país en Colombia se dio cuenta de que ya estaban entregándole la tierra a los Salabarrías. Y mentira, ellos no nos entregaron tierra. Entregaron unos títulos, dos títulos a los Salabarrías. Además no le entregaron la tierra a los Salabarrías. Marisa, cuénteme, hace más o menos ocho días dos de sus hermanos estuvieron por allá, por la tierra de Mundo Nuevo. ¿Qué les pasó? O sea que como tengo dos hermanos varones, hay dos hermanos, Edward y Jader, ellos son muy desesperados. O sea que ellos, desesperados no, sino la necesidad en que estamos viviendo. Ellos los desesperan para ir, para tener el poder de la tierra. Porque ellos piensan que ya nosotros con el poder de la tierra, nosotros podemos echar ganado a pasto. Podemos hacer cualquiera cosa para recibir ayuda para la alimentación. Ellos se fueron en una moto a sacar el ganado que estaba en la finca. Cuando estaban sacando el ganado, salieron dos hombres, amados del monte. Los cogieron, los duraron como tres horas entrevistándolos, preguntándoles cosas. Y después los amarraron y salieron con ellos para afuera. Cuando ellos los traían de la finca para afuera, iba una señora del pueblo que supo que mis hermanos los iban a matar. Entonces ella fue a pedirle súplica a los dos señores que ella conocía que no los mataran. Que es verdad que esos pelados eran de ahí de la zona y que yo conocía a mis hermanos. Y que nosotros habíamos sufrido mucho y mucho dolor para que otra vez nosotros tuviéramos otro dolor de los hermanos. Que por favor le perdonaran la vida. Que los pelados no iban a volver, que se comprometieran que los muchachos no iban a volver más al mundo nuevo. Y que ahí me mandaron a decir, dígale a Maritza que nosotros no estamos en contra de que nosotros sabemos que estos premios son de ella. Pero que acá no vuelva con la policía. Que no lleve policía a calentarles la zona allá. Entonces yo no puedo ir sin policía porque yo voy sin policía y me matan.